Organizaciones estudiantiles retuvieron camiones urbanos en protesta por un posible aumento en la tarifa del transporte público. El Frente de Organizaciones Universitarias y el Grupo Voz Universitaria retuvieron por separado más de 60 autobuses en diversos puntos de la capital oaxaqueña. Ellos piden que no haya un incremento al alza del pasaje, en tanto no haya un mejoramiento de la calidad del servicio al público usuario. Al menos cinco calles del Centro Histórico estuvieron bloqueadas con estas unidades para exigir a las autoridades estatales respetar el actual precio del pasaje. Luego de cuatro horas se retiró el bloqueo. Por la tarde otras 30 unidades fueron retenidas e introducidas a Ciudad Universitaria. El representante de la Secretaría de Vialidad y Transporte aseguró que se establecerá una mesa de diálogo con los manifestantes para escuchar sus demandas. Para Diario Marca, Rubén Cruz.